Así serían Carlitos, Tevez y Fernando Gago en el FIFA. Díganme, por favor, qué opinan. Pero miren, es muy gracioso, amigo. Pongan en los comentarios si se parecen, pero para mí no, amigo. Mirálo, Gago, no tiene cuello. Y después Carlitos, para mí es igual al Carlitos de 2015. Creo cuando volvió a Boca, es igual, amigo, no lo cambió.